Ya sé que no son drixitos para la cuarentena solamente, sino que también lo pueden utilizar para todo el año. Así que no se me preocupen. ¡Hola, miques! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va su miércoles ombliguito de la semana? Cuéntenme. Yo soy Karofull y bienvenidos una vez más a esta sección llamada Sobreviviendo en mi cocina. Donde les muestro algunas recetas que he recreado o inventado para que tú, amique que quiere hacer algo diferente, o tú, amique que no sabe qué preparar, cocinemos juntos y no fallemos en el intento de hacerlo. Ya se acerca una vez más otro fin de semana. Y obviamente queremos hacerlo algo más interesante. Así que hoy haremos tres tipos de margaritas. Y me refiero a una margarita de durazno, una margarita de mango y una margarita de conchamoy. Porque claro que sí, a los mexicanos nos encanta el chamoy. No creo que alguien quiera rechazar una deliciosa margarita. No, no. A mí no me mientes. Y claro, este video está dedicado a un amigo muy querido que se llama David, pero yo lo conozco como David o David. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Espero que te gusten estas bebidas. De todas formas, van a ver más de este tipo de videos. Claro que sí, como de que no. Así que sin más por el momento, comenzamos. Ok, amiques. Entonces, para la margarita de mango o durazno necesitamos. El jugo de dos limones, dos duraznos pequeños o un mango mediano, una cucharada de azúcar o jarabe natural, seis hielos o más, depende de tu gusto, un shot de tequila, chamoy, chilito tajín. ¿Listos para la magia? Ahora sí, viene lo bueno. En una licuadora coloca el jugo de dos limones, los dos duraznos sin hueso y partidos, o la pulpa de un mango medianón, que puedes retirar con una cuchara. Una cucharada de azúcar, yo usé morena, seis hielos o los que quieras. Y un shot de tequila de tu preferencia. Deja que la licuadora haga lo suyo. Y terminando, en un vaso previamente puesto en el congelador, por lo menos por 10 minutos antes, coloca en la orilla chamoy. Puede ser casero, como el que hicimos en el video que te dejo aquí arriba, o uno comprado en tu tiendita de costumbre. También puede ser jugo de limón. Adiciona chilito tajín o sal, es a tu gusto. Vierte la mezcla de la licuadora al vaso para disfrutar en estas fiestas patrias mexicanas, con tu pozolito, o para cualquier ocasión. Para nuestra margarita con chamoy, que es nuestro tip de hoy, repite el procedimiento, ya sea de la margarita de mango o de durazno. Pero a la licuadora agrégale una cucharada de chamoy. Y listo, para servir a tu gusto. Y saborear su saborcito acidito que tanto nos encanta. Felices fiestas patrias. Y si no eres mexicano, no importa. Lo que importa es la actitud de celebrar en cualquier momento. En fin, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. En la descripción les dejo mis redes sociales para que me etiqueten en sus versiones de estos deliciosos drinksitos. Y así lo puedo compartir en mis historias. Si les gustó, no olviden darle que su like, que su compartir, que su suscribirse y que su campanita. Y claro, si quieres que recrea alguna otra receta, ponlo en los comentarios, los estaré leyendo. Nos vemos, pero no me voy sin antes decirles que les amo. Ok, esta semana ha sido un poco difícil, un poco ocupado. Pero ya estamos aquí para ustedes. Porque de verdad los amo con todo mi ser. Y claro que sí, como de que no. Aquí estoy súper feliz y súper contenta de poderles ayudar en el intento de cocinar. Muchas gracias por esperarme y sus mensajes. Que me etiqueten en sus versiones de esta hermosa... Para que me etiqueten en este... En la descripción les dejo a Miki que no sabe hacer una bebida alcohólica. Y claro que sí, no puede faltar la... Queso... Tequila... ¿No? Yo digo. Así que hoy haremos tres... De todas formas, vamos... Ay, qué obviedad.